Buen día, día 9. Estamos al borde mismo del Pilco. Estimo que estamos a unos 2.000 metros al sur de la embocadura, de lo que es donde inicia el canal paraguayo. Estamos cerquita el campamento de la embocadura. Vimos en las imágenes de ayer, en una parte de un camino que habíamos transitado en diciembre, cómo el camino desapareció totalmente, el río comió y hay partes que el río tiene un ancho de 100 metros de un canal que era originalmente, si no me equivoco, creo que 15 metros, 20 metros y el río erosionó el resto. Acá mismo, detrás de la cámara, hay un lugar donde el río erosionó y debió comer unos 60 metros. Y prácticamente se llevó el camino. Tuvimos que pasar bastante por el costado. Y en otra parte más abajo, ya el camino desapareció. Un camino por el que en diciembre, hace ocho meses, transitábamos sin problema. Realmente todo eso que el río arrastra y todo eso que echa, lleva consigo. Y eso es lo que le da ese color al río. Y va llevando y va taponando otros lugares donde baja la velocidad del agua, donde se vuelve más lento su tránsito, va depositando ese sedimento. Es por eso que el manejo de este río es tan complicado. Bueno, parte de todo eso es lo que apasiona sobre este río y parte de eso es lo que le vuelve tan agreste y tan realmente también salvaje e interesante a lo largo de todo su curso. Hoy, ayer llegamos de nuevo a este punto. Hoy salimos de acá para arriba. De acá vamos ya al río Grande, al río que es compartido con Argentina. En este punto es donde se inició lo que era originalmente el Proyecto Pantalón, donde se dividía el río entre Paraguay y Argentina. Y de acá para arriba es un solo río. Es el río Grande, es el río compartido, es el río como frontera. Y vamos rumbo a Pozo Hondo. Vamos a pasar por Pedro Pepeña y luego a Pozo Hondo, que es la ciudad fronteriza. Y donde futuramente, un poco más al norte, está el hito tripartito, el hito esmeralda, que también vamos a visitar. Y donde futuramente será la frontera, la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia. Es un lugar que va a ser en el futuro muy importante y que ya lo es actualmente. Pero en el futuro, con la llegada de la ruta asfaltada, va a ser sumamente importante. Y como naturaleza, es un lugar que nos gusta mucho también. Hemos hecho ya acampamento el año pasado al costado del río Grande y tiene su atractivo, por supuesto. Acampar al lado del Pilco Grande tiene su atractivo, Pedro Pepeña también tiene su atractivo. Y la gente en la base naval de Pozo Hondo también nos ha recibido muy bien en el pasado, en diciembre. Y no dudo que va a ser esta vez también de la misma manera. Y vamos a visitar la base de Pedro Pepeña también para que vean. El año pasado nos habíamos llevado la grata sorpresa de que la última vez que yo había visitado este lugar había sido 11 años atrás y eso estaba en ruinas. Y ahora habían reconstruido esto y estaba poblado y estaban trabajando mucho. Habíamos felicitado a los encargados al respecto y al comandante y ahora esperamos encontrar lo mismo. Y vamos a ir avanzando, vamos a ir mirando esto. Seguimos viaje. Agradecemos una vez más a la gente de la Comisión Pilco Mayo. Agradecemos a Marcus Norbrug, agradecemos al señor Arthur Needhamer. Nos han dado una mano con algunas cosas que necesitábamos acá en el campamento. Ya estábamos sin hielo, ya estábamos con algunas cosas que necesitábamos y nos han dado una mano. Y a toda la gente que a lo largo del viaje nos viene ayudando y nos viene recibiendo con hospitalidad. Es un viaje de muchos días, es un viaje sufrido, es un viaje que da gusto. Pero siempre que encontras a alguien que te brinda una mano, que te recibe y que te da información, es espectacular. Realmente es espectacular. Nos vemos en un rato. Seguimos viaje. El caño, este es lo que tengo que conseguir, urgente el reemplazo. Vamos. Tomate nomás tu tiempo y limpia todito, bien con un palito. Hacemos ese trapo al otro lado. ¡Chao! ¡Chao! Este trabamos polvo, no falta aceite. Este es lo que no me convence Yo no sé si esto todavía en serio ¿Cuál? ¿Está entrando por acá abajo? ¿O por qué en serio? ¿Un dispositivo? Por acá ¿Entra igual? ¿Puedes que entran ahí? ¿No? Vayan a solucionar el problema de Malala Nosotros la alcanzamos enseguida ¿Nos vemos ahí? Nos vemos en el campamento de la embocadura Está bien ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Vamos a darle un acople Un acople rápido a Malala Está con poca batería ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Tí, ya, pablo, ya, pabrino! A ver, ¿cómo da? ¿Vamos con Cato? Ah, sí, me habló Marco ayer. ¿Eh, hijo? Sí. Tenían que quedarse acá, pero no... Imaginamos, yo me miramos ahí al lado del río. Ah. Como sabidita teníamos. Estábamos tranquilos, hicimos una botana para no molestar. Nos quedábamos ahí. Sí, y nada más poco el frío, ¿eh? El fresco. Llegó el fresco. Pero se durmió tranquilo. Sí. Durmimos tranquilo, por suerte. Pero, decime, ¿hielo? ¿Hielo? Hielo... Voy a mirar un poco, porque teníamos visitas, no sé si... Sí, ya lo sé. Sí. Sí. Lo voy a mirar, ¿eh? Y otra cosa, por si acaso no tendrá aceite de 40. No, no, no disponemos de eso. No, ¿verdad? No. A pierde tu camioneta en este. ¿Rompiste el cárter? No, ese es... Ese es una manguerita que está... Nosotros pensábamos que estábamos quemando y había sido obsidio con el tema de la pérdida esta. Eso vas a conseguir ahí en la elección. ¿Sí, verdad? Sí. Pero acá hay gente que vende. No, y yo creo que con un litro nomás es lo que necesitamos, por suerte. Defender algo, ¿verdad? Y acá es la despensa que vos creas que puede tener. Vos te vas acá al primer puente, a la derecha hay un caminito. Te vas más o menos 200 metros y ahí ya hay una población. Y ahí en cualquier casa nos va a preguntar la despensa y ya te van a ir. Vamos a ver ese tema. Vamos a ver ese tema. Vamos a ver ese tema. Vamos a ver eso. y apretar mejor y si ahora sabes cómo se puede chicar ahora para ajustarnos gracias a Dios acá en el campamento nos reciben gracias a la comisión que nos recibe acá una maravilla, tenemos apoyo nos sentimos por lo tejido por así llamarlo pero realmente el apoyo es importante después de varios días de viaje es importante tener un lugar donde chequear todos los vehículos y hacer un reajuste general y bueno y acá en el campamento del MOPC de la comisión nacional de Pico Mayo nos dan ese apoyo acá Piruco nos recibe y tenemos un lugar donde hacer un reajuste general para poder continuar con nuestro viaje así que vamos a hacer unos reajustes mal a la que está necesitando mientras hacemos una pequeña pausa media mañana y seguimos los reajustes mal es Hacía calor, algunos decían que tenía que llover, pero era medio increíble, ¿no? No, yo lo pido con la fruta, ¿por qué era medio increíble? Él me dijo que era una crea. No, él es caballero. ¿Dónde es? ¿Dónde va allá? Valle de Valle de Valle es de acá a 12 kilómetros. Estás pesando, por 50 es lo que me preguntan. ¿Sabes cómo va ese río? Sí, el río normalmente empieza a crecer en noviembre, diciembre, fin de año. Y en esta época está bajo. Esta es la época más baja. Hasta septiembre, agosto, septiembre, octubre. Lo más crítico. Y después ya empiezan a ver puntecitos, así ya pequeños. Ya se acomoda un poco más. ¿Y la inundación es más grande que hubiera? A partir de diciembre en adelante. ¿Qué años fueron? Ah, eso ya es medio difícil que yo... Pero me acuerdo yo cuando salió en La Pava. ¿Hasta allá se fue la web? Sí, estamos hablando de 10 años. ¿Hasta allá se fue la web? Sí, sí. La Pava, San Javier, línea 10. Cañada, Los Monos, allá de acá a 60 kilómetros. Para el mar quemado. ¿Hasta allá? Sí. Hasta la línea 14 llegó. ¡Mamá! Sí. Que allá dejó él pasando con salida. ¿Eh? Hasta esa zona. Sí. No sé nomás si llegó acá otra vez al canal. O... Paró ya. Sí. Pero te estoy hablando de hace 10 años por ahí. ¿Qué? Sí. Sí. Y esos son los... A partir de diciembre, ¿eh? Hasta marzo. Me acuerdo que era un primero de marzo. Sí, el cumpleaños de mi hermano. Por eso recuerdo bien. ¿Cómo estás? Sí. Estaba inundado todo lo que es La Pava. Como 4 kilómetros lo teníamos que pasar acá. No va para pasar al otro lado. Esta parte está todo... ¿Cómo se le dice? Este... Trae el agua. ¿Qué? ¿Qué? Pero hace tiempo que no está ocurriendo también. Que no sube. Sí. Que sube, pero... No está bañando como antes. Sí. Hace un tiempo también. Estábamos hablando de unos... 7 años o 8 años. Sí. Que no sale. No sale. Antes salía. Por eso están esas reglas ahí. Sí. Que nosotros controlábamos las alturas también. En La Pava. Pero ahora termino eso. Ahora se mantiene en el cauce. En el cauce. Sí. A todo lo que yo conozco por acá, Cerca en... No vaña a partir del 70 mil el año pasado, me parece. Este año más hacia abajo no manejo, ¿eh? Manejan ya los ingenieros. Sí. No se escuchó también inundación hacia General Día, ¿eh? No. Eso ya con los ingenieros solamente le pueden explicar. Pero ya está lejos de eso. Sí, pero no hay... No hay, no hay. Se escucha normalmente. Pero no hay nada. ¿Bueno? No, no. No, no. No, no. Todo el mundo habla de esa inundación hace 10 años. Sí. Es el que todo el mundo habla. Sí, sí. Y después... Se evacuaban en helicóptero, me acuerdo de... De General Día hacia Paipocú. Sí. Sí. Pero por lo visto fue todo el río luego de esa inundación. A lo largo de todo el río. Y fue claro, como le digo, desde la zona de la represa también salía. Salía. Salía en el camino ese que iba hacia Pedro de Peña. Sí, sí. Cortaba nada. En ese tiempo. Después, como le digo, hace un tiempo también que no está sucediendo. Chivas. Y bueno, sí. Cuando viene el oro, o sea, es muy plano. Cuando sale, va a salir. Se va a ir por todos lados. Cuando se va por sus cabos, él tiene que salir hacia un lado. Sí. Sí. Donde hay más bajos. Se va a ir por todos lados. Sí. Y cuando se inventó, va. Sí, sí. 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 Hay cosas que no nos vamos a salvarnos. No, no. Hay cosas que dicen que a veces viene, cada tantos años, vuelve a suceder. Sí. Sí. Igual que la seca. Sí, sí. Yo escucho que hablan los estudiantes, los que estudiaron. Yo, medio difícil de asegurar eso, pero... No, pero... Es cíclico, tiene que pasar. Y esta parte es una altura. Esta parte es una altura, pero también salió en el 97. Sí. Ahí sí. Ahí está el puente, acá cerca. Sí. Ese cauce se llama El Congado. No sé si usted mira en... 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 En lo que pasó más antes, ahí, tiene que figurar que ahí es un bañabel del Congado. Sí. Y después, se hizo el puente ese. No, no bañaba, hija. Ya, pon la cama. Por lo menos un lugar alto, ¿verdad? Se habrá calculado todo para hacerlo. Pero que así no más se haga, ¿verdad? Es difícil, puede venir a... Tirártelo más del bañado y... Sí. Aunque los muchachos hacen. La gente hace. La gente va y hace su casa, le corta el caos y después se inunda y... Pero este... Este tiene su mulo, luego. También, ¿eh? Si sales, no... Un peligro, luego. Estás en la costa, pues. Claro. Sí, sí. Es una vez que puedes asegurar que no va a salir nunca, ¿verdad? Y crece rápido. Eso. Es que... Dicen que es impresionante. Es medio inabstajable. Yo creo que... Una de las cosas que me dijeron que quisieron conocer, que me dijeron, es que cuando crece, viene así creciendo. Sí, sí. Alevoso. Sí. Eso es lo que dijimos, no sé. No, no, no llegaron a venir ustedes en ese tiempo, el año pasado, no se venían. El año pasado nosotros vinimos y después pasó eso. Creo que una semana después pasó. Una semana después va a decir que pasó eso. Y para esta creciente, si Dios quiere, vamos a hacer unos videos y les voy a compartir. Dale, por favor. Dicen que crece. Oja. Oja. Hoy que... Pa. Eso... Para dar la velocidad para saber eso, ya si usted le consulta a los ingenieros, yo tienen todo. Ellos miden todo. Sí. Cuánto va por minuto, por hora, todo. Hacen ese trabajo ellos. Y se escucha eso. Sí. Unos kilómetros. Ojo se puede ver. Cualquier cosa que te voy a pasar así es que es muy importante para el programa. Antes de hacer el programa, el programa es el sábado. Unos por qué. Sí. Un sábado caro. Que día. Normalmente los sábados eh. Domingo de noche. Domingo de noche. Domingo de noche, no. Pero pasa tan el sábado. Pasa. Muy duperada, se va a acabar acá. Ah ¿Caliente o no? Sí. Tranquilo. Tranquilo. Mientras espero que ustedes se bañen. ¿Y vos? Yo me bañé. Mi piel es limpio. ¡Hasta luego, Don! ¡Gracias, gracias! Nada más. Tenemos que cumplir con el desafío de llegar a nuestro objetivo con muy poco combustible. Pero nada imposible. Vamos a ver qué tal se portan estos caminos larrones. Ya se nos prendió la luz de reserva. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver si alguien me copia. Nosotros le estamos escuchando a Caco. Y Caco no sabe eso. Porque... Hola, hola. No nos copian. Entonces... Mensaje para Caco. Caco, estamos bien. Venimos en reserva. En algún momento vamos a llegar. Pero estamos viniendo a 30 kilómetros por hora. Con paciencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la altura de vosotros? ¡Cos años! ¡Gracias! 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 ¿Epa época de más o menos? ¡Diciembre, enero, febrero! ¡Gracias! ¿Apes de la pesca mejor? ¡Mejor! ¿Dorado o sea? ¡Dorado! ¿Completo? ¿Quiere decir que ya pescamos en la época? ¡Es especial! ¡Morenito! ¡Gracias! ¡Igual! ¿Vas a la carnada hoy cober? ¡Gracias! ¡Dorado! ¡Basta de los jóvenes. ¡Basta de los jóvenes! ¡Basta de los jóvenes! ¡Basta de los jóvenes! Usted lo visitará alrededor de un mes. ¡Soy separado! ¡Muestro viejo! ¡Muestro viejo! ¡Es que no me gusta! ¡No! ¡Es que no lo vijuen a los jóvenes! ¡Netten cada vez! ¡No, es que no lo vijuen. ¡Estamos con los vehículos! y bueno oye este mando lo llevo el tata dentro de un mes o creste ya de la tiempo gracias bueno ya sabemos que está bajando el agua en el canal principal también así que no es que baja el agua en el brazo baja en el principal también todo esto suele ser agua ahora no hay agua así que acá ya estamos en el río grande esperemos venir cuando esto sea todo agua enero o febrero vamos a visitar también ok ok ¿Está bien en el disco? Ahora dobla a la derecha ¿Cuál derecha? Comunidad Bienvenido a la cuna Ah, ¿está girando la derecha? Sí Ok, el nivel y nada más Después hay que ir a la izquierda después del alambrado Llegó la hora del eslingazo Ya paró Sí, señor Bueno, esto es lo que pasa cuando... Ah, Coca-Cola, si me copias ¿Me copias? ¿Me copias? Me voy a... Tirar el mañanico y ya paro de... A ver... Esto es lo que pasa cuando viajaba Atrás del Land Cruiser Tenemos un tanque Un tanque Mucho más chiquitito Entonces... Vamos a ver que Chori nos lleve hasta... El refuel más cercano Vamos a ver que tal Ok, Chori, poné la línea verde nomás La línea corta ¿Quién me habló? ¿Quién habló? Chori, la línea verde poné Por favor, la línea corta, no la línea larga Ok, cagó Copiado No, si no, ya puedo No, si no, ya puedo No, si no, ya puedo No, no, no No, no No, no No, no Está viniendo conmigo Sí, pero ya... Ya... Ya estamos perdiendo potencia Vamos hasta donde podamos Último, pero ya estamos... Ya... Ya viene perdiendo el power Vamos muy despacito hasta donde no lleguemos Ok Andalo más Espera a que... Se disipe todo tu taco Ahí cuando dice el baja ese para la izquierda Ahí ya... Bop, bop, bop Eh, la runner Eh, que no tenemos que chupar Bop, 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 bop Qué simponio Es que estamos matando a la camioneta inconscientemente Y no nos vamos a cuidar Eso lo vamos a ocurrir en el siguiente capítulo A ver, de repente fabrica comprimida, eh De repente fabrica comprimida, eh Jajaja Jajaja Ya. Yo te entiendo No como vos, soy yo Sí Eh Te espero, Churi. Un balazo volviendo. Niko, vamos al Mieling a la Verde. El rescate de Malala. Un balazo volviendo. Un balazo volviendo. Un balazo volviendo. ¿Listo? No. Hay mucho polvo. Vamos un rato. Un balazo volviendo. No te vaya a cocinar. Un balazo volviendo. Un balazo volviendo. Acá tenemos una curva por izquierda. Ya estamos llegando. Dale, dale. Te sientes tan bien que parece que una lacruisa se está llegando. Un balazo volviendo. Es el sueño de Malala. Un poco. Esperamos estación de servicio. Ok. Lico puente Mi tanque está al otro lado Igual no sabía Veamos Pozo hondo Bueno Llegamos Final del día 9 Estamos en Pozo Hondo Estamos en el medio del puente de Pozo Hondo Estamos realmente en el final de lo que es el recorrido de nuestro camino Ya solamente nos sobra el hito 1, el hito esmeralda Que es un plus Porque este es el destino final de nuestro recorrido Hemos cumplido el objetivo Hemos cumplido la hazaña de llegar hasta acá Ahora sobra el retorno todavía que no es poco Porque tenemos que hacer bastantes kilómetros todavía para volver Pero hemos cumplido en subir el río hasta su punto más alto Hasta la ciudad más al norte que tenemos sobre el río Pilcomayo Y hemos tocado el río en todos los puntos que nos faltaban, que nos faltaban conocer Y en todo lo que hemos podido apreciar a lo largo Hemos visto más que nada que la comisión del río Pilcomayo está haciendo un trabajo espectacular Al poder meter agua, con aguas tan bajas Mira lo que está Pozo Hondo Está realmente casi sin agua Y aún así sigue entrando agua al cauce paraguayo Felicitaciones a toda esa gente Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo Realmente es un orgullo poder contar con gente que trabaje de esa manera Para el bien de los paraguayos Un orgullo Y muy contentos De ver todo lo que vimos De conocer todo lo que conocimos Y enamorados Más enamorados todavía de lo que ya estábamos de esta zona De toda esta ribera De este maravilloso río Con sus casi 1800 kilómetros de recorrido por el Paraguay Y esperamos ya poder volver A transitar las costas lo antes posible Vamos a ver si llegamos esta noche a Lito 1 A visitar un poco esto Y después ya emprendemos el retorno Emprendemos el retorno hacia la colonia Junto a nuestro amigo Reni Y después ya vamos volviendo hacia Asunción Fueron casi 10 días de... Bueno, 10 días luego De recorrido a lo largo de este río A lo largo de sus costas Y todos los días fueron maravillosos Realmente Cada día con algo distinto Y... Un viaje sin igual Realmente recomendado para todo el mundo Es un viaje no fácil Es un viaje bastante agreste Es un viaje que tiene... Quien decida venir Tiene que estar preparado para pasar las cosas Que conlleva un viaje de esta índole Pero sí paga Paga su precio en paisajes Paga su precio en lo que nos muestra Y nos enseña Nos enseña muchísimo Y nos da una idea De cuán... Cuán salvaje es este río Que como aquel libro Sobre el río dice Es un río suicida Se devora a sí mismo Debora sus costas Y... Va taponándose Si uno... No le ayuda en el camino Impresionante Sin palabras Así que... Le dejamos con las imágenes Y disfruten Disfruten en todo lo que puedan Una maravilla La maravilla Esto que está a la izquierda Es el muro de defensa De la ciudad de Pozo Hondo Se puede notar en el... En esta curva del río Como el sedimento Va depositándose Y los playos que está el río Este muro de defensa Ahí son la comisión De Pico Mayo Para defender a la... A la ciudad de Pozo Hondo Porque si no El río va comiendo La aerosión Va erosionando Va comiendo los bordes Y podía consumir Con la creciente De la ciudad de Pozo Hondo Entonces este es un muro De la defensa que se hizo Para proteger la ciudad Si acaso bajar Doblen a la izquierda Ok, copiado En el río que son altos Atender Ahí arriba Hay un alambre No te vaya a quedar colgado En el río que se hace colgado ¿Verdad? 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 Malala. Sin palabras. Sin palabras. Viene causando furor Malala. Impresionante. Lo está logrando. Terminó el viaje. Última noche hacia el oeste. Después ya vamos hacia el Chaco Central. Así que hasta acá. Todo impecable. Gracias a Dios. Ahí tenemos todo mesa y todo. ¿Qué? ¡Rido! ¿Pack? hay un basurero encontramos un basurero hoy si ya me puedo hacer burlita en el techo de Malala y dormir ya no hay más madera 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 Ahorita la prenda nomas Yo no se de nada que de coñada le tiene que hablar de eso Que se Va a querer llevar a la casa a ver a la cocina Que puta asi como morfaba a mis socios lejos de la casa Como lima nueva Ahorita la prenda Que molino Me quiere llamar a otra vez Esto no puede llamar Eso Ahora si es que no suena Y ya Y ya Habita Os No 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 Por qué, ¿moya, viera? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.